Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a GTA V y lo dejamos por aquí en el anterior episodio que devolvimos o acabamos de devolver a la mujer de Martín Madraso con él. La hemos liberado por llamarlo de alguna forma y Trevor estaba que se le cae a los mocámenes. Así que nada, vamos a continuar. Episofranco, Trevor, que tengo la misión a 3 kilómetros. Ah vale, sí, tenemos que devolver a la... Uh, mira. Vale, pero esto es lo de los viejos. Esto es lo de una misión de unos viejos que ese trozo no se grabó. No se grabó ese trozo y... Hostia, vaya leche. Pensaba que se iba a romper por algún motivo. Y son súper fan de famosos, de varios, y quieren objetos suyos y... Son una misión secundaria, vaya, que me parece una pérdida de tiempo. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a la misión principal que es la T. Y si no recuerdo mal, justo ahora en esta misión ocurre algo bastante creepy. Que nos enseñan que Trevor todavía puede ir más allá de... Está con una puta regadera, pues puede ir más allá del campeón. Vamos. Vamos. Ahora a la izquierda. Uh, un mensaje. Por cierto, tenemos... Nada, solo tenemos estos mensajes. Vamos a abrir. Ábrelo, coño. Ahí ya está. No lo entiendo, lo de los hipervínculos a la página web de... De Armunation. Es que si pudieras comprar las armas por internet y que te llegasen. O pues ir a recogerlas en equis sitios. O en varios puntos del... Uy, ahí ocurre algo. ¿Qué ocurre? ¿Que te ha robado? Toma por culo. ¿Qué? ¿Qué? Toma, anda. ¿Hala qué, eh? Venga, vamos a devolverle. Vamos a ser un buen samaritano. Trevor se suele portar muy bien con las mujeres. Y si son feas más todavía. No se me da otra gracia. Pues no me de 50 pavos, dame 100 por lo menos. Hostia. Voy a llevarme a la moto, que es más rápida. Oh, fuck. No está la moto. ¿Qué? ¿Qué? Señora. Señora. ¿Qué es mi coche? Puta enferma. Mira. Se ha metido debajo y todo. Qué locura. Fuera, coño. También voy yo. También yo que voy por la carretera, pero bueno. La acera. ¿Cuánto queda? Un kilómetro y medio. Y la camioneta es lentísima. La jodía. Es más lenta que el caballo hermano. Solo un inferno. Puede haberse lo robado al hombre. Bueno, da igual. Ya estamos aquí. Opa, 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 opa. Buena. Madre mía. Mis maniobras de conductor de primera. Hostia, ¿qué pasa hoy? Acelera, acelera. Mira, mira, mira. Lleva ahí. Buah. Hola, buenas tardes. Encima aparco, puta madre. Me estás enderezando todas las ruedas, eh, Trevor. Que lo sepas. Aparcado. O el puto culo, pero aparcado. Vámonos. Ya voy. Ya te he hecho de menos. Oh, ha vuelto a la mujer. Toma. ¿Qué? ¿Qué? Heard que esas conferencias son un poco de f***. ¿Verdad, ¿eh? ¿Quién viene? ¿Quién te quiera ir ahora mismo? Oh, sí. Alguna seriedadera corporativa que se va a pasar, ¿verdad? Sí. Con todos los ejecutivos y director de comunicaciones de aquí a Bangalore tomando la izquierda, derecha y centro en el nombre de entrenamiento de equipo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Floyd me dijo ayer cuando estaba mirando mi penis. ¡Yo quiero que te quede ahora mismo! Mira, esto es todo lo que tengo, ¿vale? Tengo una fecha difícil. Mi padre no fue tan bien conmigo, ¿vale? Y mira, Debra, te amo y te amo también, Floyd. ¿Por qué no podemos todos estar juntos, ¿eh? ¿Verdad? 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 ¿Spues me casas? Bob tiene razón, o sea que tienes a otro Toma Chica, te falta un tornillo, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no harás eso No sois nada agradables Perdona que te diga, Debra O Débora, o como te llames Toma Ha sido intenso, ¿eh? Oh, hey, Gare, Trevor Como se ríe Hey, ahí, Wade ¿Te conociste a Debra? Sí Mira, 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 mira Son, son bagazos, ¿eh? Son navajazos Pues nada ¿Habéis visto? No se puede hablar con este hombre Qué barbaridad, tío La que se habrá aliado Sí, sí, sabe divertirse No, no creo que no lo puede, Wade ¿Justo Boykin? Floyd va a nos encontrar ahí ¿Floyd's trip? Exactamente Oh, Trevor Tal vez te has ido todo por ti Tú eres todo rojo ¿Tienes, ¿tienes sirope? Sí, sírope Sírope ¡Sírope! 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 ¿Sabes cuando nos encontramos? ¡Sírope! El año pasado Yo estaba en la época de la Gagarin con Gagee Bell y Kush Kroik y... 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 te paraste en Sandyshors para salir a la luz y te encontraste a un negocio y te ha ido a la vez y te ha ido a la vez cuando tus amigos te habían abandonado ¡Eso fue raro, ¿verdad? El último día que yo estaba con tu y yo estaba en la noche y yo estaba en la noche y ellos desaparecieron ¡Puuh! ¿Cierto? Yo digo, se estaban ya algunos amigos, ¿cierto? y ahora, Cousin Debra no te quiere alrededor quiero decir, hay un patrón aquí ¡Kakago se fue raro! El patrón es... que no te refieres a nadie 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 al club México a nadie a nadie a nadie ¡Mmm! 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 Ahora sé que es inconstitucional, pero es la forma de que arrancamos, amigo. ¡Hey, vosotros! ¡Vosotros! Vosotros, quiero que damos a este niño un buen tiempo... ...por un largo tiempo. Hey, hermoso, hermoso, hermoso. Dime dónde está el mandatorio de este buen establecimiento. Tras ahí y traer dos puertas a la derecha. Tras ahí. Gracias. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Prepárate de encontrar a tu nuevo partner! ¡Hola, Lester! ¡Hey! ¡Uh! ¡Trevor me llamó sobre el... ehm! ...el grande, el UD. ¿Sabes algo? ¡Sí! Le dije que pudiéramos hacerlo. ¿Estás debajo? ¡De supuesto que estoy debajo! Mira, traeré mi investigación juntos y te encuentro en Trevors. Él ha tomado el club de unicórnio de Vanilla Unicorn. ¡Bien! ¡Message Franklin! Aquí tengo ya el coche mío. Eh... leímos que... joder, como la ha tuneado. ¡Toma! La cucaracha. ¡Pues ahora va más rápido! Unas mejoras así de gratis, que no están nada nada mal. Por eso no... no te... ¡Hola! ¡Hola! ¡IT Guy! ¿Qué tal, hermano? Mira, lo sé que aún no estás arreglando computadoras para una vida. ¿Cuándo vas a ponerle algo de trabajo a mi camino? Hey, si estás bien para un proyecto, estaré en contacto, ¿ok? Ok, pero no olvides de mí. De Michael, para hacerlo mucho más rápido y tal, pero no... No, guau, ¿qué pasa ahí? Ah, un camión de estos con dinero. ¿Tengo, por casualidad... Sí, tengo adhesivas. ¡Hala! ¡Solid Navidad! ¡Que me habla! ¡Que no le he dado bien! ¡Que no le he disparado a la puerta, tío! ¿Yo, en serio? ¿En serio? Está ahí el camión, tío, pero yo ya no llego ahí. Lo cual... Lo cual es una verdadera putada. Anda, cate ahí. Venga, 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 venga. ¿What? Pues nada, tomar por culo, ya está. ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que lo he hecho bastante mal. Coño, me he puesto con tres estrellas, me he... Dos. Creo que es lo que te dan por... Mira cómo corre ese. ¡Déjenme! Vale, se me ha volcado el coche, no pasa nada. Vamos a ir por aquí. Buena. Ya nos vemos por aquí, no se entera nadie. Toma, perfecto. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Vamos a escondernos más por acá. Por este callejóncito. Y no deberían verme. Me voy a quedar muy quieto y muy callado. Estoy fuera del cono de visión. ¿Me vais a ver en serio, tío? ¡Venga ya, hombre! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Ay, que no arranca! ¡Que no arranca! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Y encima tampoco, te deja cambiar de personaje con... Con estrellas a la policía. O sea, la policía es un puto coñazo en este videojuego. ¿Ves? Es que es exageradísimo. Tiene helicóptero con las tres estrellas. Es el que dices tú ya... ¿Cómo me libro? ¿Cómo me libro de eso? ¿Y ese puntito verde? Venga, hay una polla. ¿No me has visto? Una polla como la manga de un abrigo, compañero. No me has visto. No mientas. A ver si me puedo esconder aquí. Como que no deberían verme bajo ningún concepto. Perfecto. Venga, 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 venga. Todo va a salir según lo he planeado. Venga, no tiene contacto visual. Encima, gilipollas. Se ha abierto la puerta de manera que no puede cruzar. ¡Ah! Ahí win. Yo, Kano. Me voy a poner dinero. Que toda la que se me ha liado por coger un puto paquete de dinero. Que valdrá o tendrá, yo que sé, 10.000 o tendrá más. Bueno. Vale, ahora aquí a la izquierda. Hostia, y ahora ahí arriba, ¿verdad? Sí, sí, ahora ahí arriba. Pues nada, me voy a tener que cruzar por aquí. ¡Hola! Hacenme aquí un Fast and Furious. ¿Y el cadáver ahí arriba? ¡Ja, ja! ¡Y bolo! 6.000, tío. Oye, compañero. No trates así el material de otras personas, ¿verdad? Verás. Que al final tú y yo la tenemos, ¿eh? Venga, venga, arranca, coño. ¡No! Venga, ahora sí, vamos en serio con la misión principal. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Aquí, no? O sea, yo recuerdo que hay una entrada trasera por aquí. Vale, nada, voy a tener que ir por... Por la entrada principal. Me cago en la puta. Mira, el fogón está ahí, aparcada. Toma, que se sabe mi nombre. ¡No te olvides! ¡No te olvides! Aquí hay, suelo haber... Creo que ya lo dije en un episodio, pero lo vuelvo a decir. Creo que estaba diciendo que... Que aquí hay música siempre. Pero como tengo que ir desactivada la música por el tema del copyright, pues no estamos escuchando nada. Mejor. Por aquí se va lo de la mierda esa, ¿no? Sí. Vamos por acá. ¡Tutututú! Antes de preguntar, el coche está rompido. Eso es todo bien. No he tenido suficiente para tu hospitalidad ya. Yo he cambiado mis caminos, ¿vale? ¿Eh? Sí, estoy terminado con esa locura, ¿vale? Quiero que separe las cosas con Meriwether. Cuidado que la agencia no vuelve a la gente después de nosotros. Y luego haz una última gran escala. Y luego tú te vuelves a volver con tu familia. Yo solo voy a vivir aquí. Voy a hacer este buen negocio, enseñando a la gente un buen momento. Busca, Brad. Fuera de la prisión. Y luego, ya sabes... Happy. So how'd you come by this place, anyway? Got it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? No. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago, in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. Uh, yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys though, too. So, uh, anyway. We, uh, robbed, and lied, and we hurt people. Pretty much live in a different kind of existence. But, always dreaming of one thing, and one thing only. The big one. The big one. The big one. The big one. What is the big one? The union depository. Oh, the lion. Let's do our civic duty, and get out there, and find some gainful employment. This way. This way. Let's go. Big one. Oh, the lion. Oh, the lion. Just go to your car. Let's go, let's go. Let's go. You're there. All right. We're on a straight street. There's a couple of armored cars on a dry run to the depository. Intel suggests that we're going down Innocence Boulevard and East LS at approximately 1530. Trevor and I need to map their route for a possible hijack point, so we're going to his airfield in Blaine County and coming back in his chopper to intercept. Michael Franklin, all you have to do is take the temperature at the bank, see if there's anything that stands out. Hey, we are taking the temperature. Oh, yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. That doesn't look like this. That doesn't look like this. That doesn't look like this. We send in a couple of sprung niggas. Clap, clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground, it's hard. Ain't that where the metal is kept? Right. Now we got to stop outside the Arcadia Center, down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Hey, man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. Con el loco. There's times I think I got to be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave, eh? Oh, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? Well, remind me to go over with you again sometime. But not now. Look, dog. Light again, man. Yeah, a fucking area, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserve? Yeah. Maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? Perfecto. Perfecto. Well... I like clockwork, Mikey. I like clockwork. Bueno, ¿y ahora qué? Conduce hasta el aeródromo. ¿Para qué? Ay, Dios, me he equivocado de salida. Mike, about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Isn't it obvious? Busting Brad out of the clink. Why don't you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. Man, when there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. Y Brad... Miren, se miren a por prismatico. Brad, está muerto, está muy muerto. Que sigo sin saber en qué punto de la historia nos lo han dicho. O todavía no lo han dicho y yo he destripado toda la verdad. Desde el principio, aunque todo el mundo lo sabemos. Si estáis aquí viendo esta guía... Guía, me apoya. Si estáis viendo estos vídeos, es básicamente por dos razones muy simples. La primera es porque os guste lo que he contenido y lo que hago y cómo lo hago. O la segunda opción es porque queréis revivir las misiones del GTA. No hay más. Es imposible que alguien que esté viendo el vídeo ahora mismo diga... No, yo no había visto nunca el GTA. No. Casi que me estoy de lleno en la cárcel. La seguridad es interna y externa. Es quieto suficiente que cualquier discapacidad va a ser grabada immediately. Lo que esos dos no saben es que hay un equipo especial de policía en el stand-by 24-7 esperando por un señal de la UD. No se va a cualquier otra llamada. Y nunca ha sido hit. Man, esos chicos deben estar cansados. Ellos pueden ser policías, pero trabajan por el gobierno. No hay nada que los trabajadores de gobierno prefieren más que aceptar los dólares por hacer nada. Oh, sí. Buen trabajo. ¿Quién me recuerda de eso? En cualquier caso, si queremos acercarnos al baño de una manera que la gente se notará, la clave será de divertir al equipo de seguridad. ¿Divertirlo? Dijiste que se mantiene por llamas de la UD y eso es todo. Lo hacen, así que tendríamos que acercarnos dos veces, una vez para distraerlos y una vez para hacerlo. Vale, ya me he llegado. Voy a usarlo para ver las imágenes de Lester. Va automáticamente, ¿no? Si cojo yo y me pongo así, ¿no? Pero, supongo que eso no funcionará aquí. No, 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 no. Estamos buscando por un lugar con cobre para nosotros y no hay routes de escape para ellos. Ah, el mismo principio que la sala de la gente. Sí, eh, supongo que... Maravilloso ejemplo. No, 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 no. Hay un número de desplazos y podríamos ser comprometidos si estuvieran dirigidos fuera de la calle a la riqueza. Podríamos recuperar los vehículos. Con el equipo correcto, le damos a la parte. Uy, aquí. La estación central está monitoreando las posiciones de vehículos. Si el tránsito de GPS le lee que está ahí en el canal, tendríamos cadenas rojas en todo el lugar. Bien. Estoy pensando, no me gusta estar en la próxima proximidad a ti por periodos extintos de tiempo. Y lo mismo por periodos cortos de tiempo. Hostia, vale, no, no están ahí, no están ahí. Vale, vamos para allá. Estaba bebiendo agüita. Por ahí. Hasta luego. Por el otro lado es para allá, ¿no? Por aquí es el túnel, ¿no? Míralos. Oh, soy un genio. Uy, está para allá ahora. Vale. Y ya está. Cebolla. Buen nombre, en clave. Te esperaba hace 30 segundos. Vale. Vale. Te esperaba hace 30 segundos. Supongo que no me he tragado ahí. Ahora, si me acuerdo de planear el trabajo de la planta de Juel, están excavando el nuevo túnel de LS Metro alrededor de aquí. Nos llevamos alrededor del building y encuentro el sitio de construcción. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Busca la entrada a la obra. O sea, era por ahí, ¿no? Es el que por si no lo sabéis, es justo donde hacemos la primera misión de... 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 Michael. No, de Franklin. Cuando estamos con los coches, que justo de repente nos empiece a seguir la policía, es justo aquí. Bueno, espérate, me tengo que acercar y ponerme justo encima y todo el rollo. Colócate cerca de la entrada de la obra. ¿Te va o no te vale? ¿No te vale? Ya está, ¿no? O más. Ahora. ¿No te parece sospechoso a los del... A los del banco? Tengo un puto helicóptero ahí al lado, casualmente, mirando un agujero gigante. Yo creo que tengo todo lo que necesito para hacer algunos planes. Hey, ¿qué te sientes con esto? Me siento bastante bien. Tengo un plan de Lester en él, nos va a dar opciones. Hay tú, un hombre que sé que puedo depender. Y luego hay... Trevor. Ah, sí, Trevor va a hacer. ¿Y Willy? Espero que lo haga, hombre. Espero que nos acompañe. Hey, tú no haces tan bien de un trabajo en eso tú mismo, ¿me entiendes? Sí, bueno, no he perdido a los helicópteros. Bikers, un gancho mexicano, algunos ganchos chinos, y un armado privado, ¿vale? Así que es eso. Sí, pero te has perdido el C-35, diré. ¿Y tu familia, hombre? ¿Sabes lo que he conocido a un hombre y sé a quién me asustará la mayor? Ha, ha, punto tomado. ¿Entonces vas a decirme acerca de este hombre Brad y el negocio con el FIB? ¿Qué ha sucedido en el norte de Anken back in the day anyway? Bueno, no, 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 no. Este no es el momento. Mano, estamos a ir juntos en el mejor trabajo de ser pobre. No hay nunca más tiempo para recibirme en esto. Vale, entonces se supone que todavía no deberíamos saber nada sobre lo de Brad. No quiero contar nada, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Vale, investigar el golpe. Vamos a andar y bajo el puente, por el puente, tiempo de misión, ok. Lo que tú digas. Vale, 31 minutitos de vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis que podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo como siempre. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.